¿Habéis oído hablar en alguna ocasión de la Jolotén? Es un anfibio que vive en el agua y que es todo un símbolo de México. De hecho, le acaban de dedicar un museo, no sólo para dar a conocer mejor la especie, sino también para promover su conservación de una especie que además está en peligro de extinción. Vamos a conectar en directo con Ciudad de México, desde donde nos atiende el doctor Fernando Waller, el exdirector general de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Ciudad de México. Fernando, muy buenas tardes desde España. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se invitan a platicar de la Jolote. ¿Cuáles son esas características que podríamos destacar de la Jolote? Bueno, para empezar, culturalmente en México es un animal muy importante, es el hermano gemelo de Quetzalcóatl, una deidad prehispánica, y desde entonces lo aprecian como tal, como un dios. Desde el punto de vista médico, son animales impresionantes que regeneran tejidos desde músculo, ligamentos, hueso, vasos sanguíneos, nervios, y en ocasiones hasta pueden regenerar porciones del cerebro o del corazón. Tienen una capacidad regenerativa que se estudia en laboratorios para algún día poderla aplicar en la medicina en los humanos. Unas características que sin duda alguna lo hacen único. ¿Cuántas especies de ajolotes podemos encontrar en México? Bien, el más conocido es el ajolote de Xochimilco, que habita precisamente aquí en la Ciudad de México. Es endémico, único de la Ciudad de México, de los humedales remanentes de Xochimilco y Tlahuac, aquí en el sur de la Ciudad de México. Pero lo que mucha gente no sabe es que hay 17 especies de ajolote en México. 16 de ellas son endémicas de alguna región de México, o sea, solo existen en alguna región de México, pero el más conocido porque hasta en un billete de 50 pesos viene su imagen y ha sido muy popular que hasta la gente lo colecciona. Y Fernando, ¿qué vamos a poder descubrir en este museo que ha abierto sus puertas este año y está dedicado al ajolote? Sí, el 21 de enero inauguramos con el motivo de los 100 años de existencia de la Fundación del Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México. Estamos cumpliendo este 2023 100 años y aprovechando esa historia decidimos inaugurar este nuevo espacio, reacondicionamos un espacio que hace muchos años era para elefantes, lo reacondicionamos y creamos lo que le llamamos el Amphibium, Museo del Ajolote y Centro de Conservación de Amphibios. La idea es mostrar al mundo, a los mexicanos que lo conocemos bien y al mundo, qué es el ajolote y las diferentes especies, la importancia de los anfibios en su medio ambiente. Y en este caso escogimos al ajolote que es muy carismático y es un animal representante, es como nuestro embajador de la vida silvestre de esta región de humedales del Valle de México y lo escogimos para representar a los anfibios porque el tema es el ambiente y la importancia de los humedales en nuestra vida, en la vida en el planeta. Fernando, estamos conociendo muchas características, pero ¿qué come un ajolote? Todo lo que le quepa en la boca se lo come. Son animales carnívoros que desde pequeños empiezan a consumir pequeños crustáceos, le llamamos pulga de agua, ahí en los laboratorios tenemos un área de los alimentos que requieren y conforme van creciendo van consumiendo artemia, artemia salada, le llamamos otro crustáceo, algunas lombrices de agua y después acociles que es una especie de langostino muy pequeña que cohabita con el ajolote y que los humanos también lo consumimos tradicionalmente en varias regiones de México consumimos acocil, también es la dieta del ajolote y finalmente peces de diferente tamaño de acuerdo al tamaño del ajolote. El ajolote de Xochimilco mide unos 25, 30 centímetros cuando es adulto y entonces consumen peces suficientemente grandes para que entren en su boca y los puedan consumir. Es una especie que como decimos está en peligro de extinción. Fernando, rápidamente, ¿cuáles son sus principales amenazas? Bien, la pérdida y fragmentación del hábitat. Esa pérdida en la Ciudad de México todos conocemos que era un valle con una zona, un lago, un gran lago que estaba con varios afluentes de manantiales. Hoy en día, pues por las prácticas del ser humano, pues se han intubado todos esos manantiales que originalmente proveían del lago al lago, al gran lago del Valle de México y se fue fraccionando, fragmentando y solamente queda un pequeño remanente. Entonces, para empezar, la fragmentación y destrucción del hábitat, pero también las especies exóticas invasoras que han llegado a ese lago por parte del ser humano, como la tilapia mojarra que se introdujo hace muchos años, que se vuelve invasora y ocupa el espacio del ajolote. Y también las carpas y las tortugas que le llamamos japonesas o de orejas rojas, que son invasoras, que en todo el mundo han liberado de estas tortugas, también están ahí. El chiste es recuperar la chinampa cuando visiten México, visiten Xochimilco, y las chinampas que es una zona que requiere canales en donde habita el ajolote y recuperar esa chinampa que es tradicional para cultivar la tierra, para hortalizas, etc. Si logramos que los productores locales recuperen esa forma de cultivo tradicional, estamos recuperando el hábitat de los ajolotes. Y además, ¿cómo van esos proyectos de recuperación? Porque ya estamos diciendo que no solo en el centro, en ese museo, vamos a poder conocer mejor el ajolote, la especie, sino también esos proyectos y todas esas tareas que se realizan por conservar la especie, que insistimos, está en peligro de extinción por todas esas amenazas que nos acabas de comentar. Claro, por el momento tenemos cinco de esas 17 especies, obviamente el ajolote de Xochimilco es una de ellas, y tenemos otras cuatro para que mostrarlas a la gente y empezar a reproducirlas. Nosotros como zoológico hoy en día nos dedicamos a la conservación de especies y este es un proyecto muy interesante de empezar a trabajar, ya llevamos varios años trabajando con el ajolote de Xochimilco, pero empezar a abarcar más especies de anfibios que son igual de importantes que otras especies. En un zoológico normalmente vemos muchos mamíferos, muchas aves, pero pocos anfibios. Entonces, escogimos los anfibios para trabajar con ellos en la conservación y apoyar esos proyectos en vida silvestre a través de la labor de educación ambiental, de investigación que desarrollamos en los zoológicos de la Ciudad de México. Bueno, pues estaremos muy pendientes sobre todo de esos proyectos. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos acercado más, una especie que desde luego aquí no nos es tan común. Despedimos ya esta conexión desde Ciudad de México. Gracias. Gracias, José Manuel, por el interés.